El cerebro humano, un órgano extremadamente complejo y desarrollado. Gracias a él pensamos y nos movemos, tenemos conciencia de nuestra propia muerte, o incluso es el responsable de que estemos explorando el universo. Es, en definitiva, una obra de ingeniería perfecta. Sí, sí. La verdad es que es increíble. ¿Qué te estaba diciendo? Perdón. Decía que este cerebro tan complejo, aunque a veces no lo parezca, no es ni se desarrolla igual en todos los animales. ¿Qué ha ocurrido entonces en la evolución? ¿Para qué pasemos? De esto, a esto, a esto, a esto. Bueno, pues de eso trata mi tesis doctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Normalizar estos cambios a lo largo de la evolución en una zona en concreto del cerebro, la corteza. El tamaño de la corteza cerebral es muy diferente entre especies. En mamíferos, en concreto, su organización se caracteriza por seis capas neuronales diferentes. Sin embargo, en reptiles es una estructura relativamente simple organizada en tres capas. Y en aves, la organización ni siquiera presenta capas. Son grupos de células o núcleos. Esta complejidad surge en el desarrollo del embrión, donde comienzan a desarrollarse las primeras neuronas en un proceso denominado neurogénesis. Aquí es donde comienza a crearse la gran diversidad neuronal que acabará formando los diferentes tipos de capas que conforman la corteza cerebral. Como veis, sigue siendo un reto para la neurociencia entender qué diferencias y qué similitudes hay entre especies en el desarrollo cortical. Y aquí es donde entra nuestro trabajo. El mío, en concreto, en el ordenador, donde analizaremos y compararemos la neurogénesis en cinco animales diferentes. Humano, ratón, hurón, pollo y serpiente. Para así, podré encontrar qué diferencias y qué similitudes existen en los mecanismos genéticos que regulan el desarrollo de la corteza cerebral. Pienso que esta investigación es importante para comprender cuáles son los mecanismos que cambiaron durante la evolución para que la corteza cerebral se pudiera expandir, culminando en el cerebro humano. Pero no solamente eso, sino que también es fundamental entender en profundidad el desarrollo cortical, para luego poder encontrar tratamientos a tantas enfermedades infantiles que alteran el desarrollo de células. Cerebro. Yo investigo. Yo soy CSIC.